¿Qué tal? Un saludo cordial para todos. Aquí están las informaciones que estaremos desarrollando en el video de hoy. Aquí está la información más importante de las últimas horas. El presidente Vladimir Putin se reúne con un nuevo comandante del Grupo Paramilitar Wagner y le pide nuevas divisiones de voluntarios para el Frente de la Operación Militar Especial. Me gustaría comenzar nuestra reunión teniendo una conversación contigo y que era algo que teníamos previsto desde un año. En la última reunión habíamos hablado de la formación de nuevos voluntarios en divisiones que pueden participar en misiones de combate. Rusia decreta servicio militar obligatorio. OTAN dice que la rendición de Ucrania no traerá la paz para el mundo. Viceconsejero de Seguridad Dmitry Medvedev asiste al lanzamiento de un misil hipersónico modificado que será utilizado en el territorio de operaciones. Joe Biden arremete y tacha al expresidente de amenaza para la democracia. Y Trump advierte que de llegar a la presidencia lo llevará a los estrados judiciales. Pero si alguien no te gusta o te está ganando por 10, 15 o 20 puntos como nosotros, vamos a judicializar a ese c***, exclamo. Esta información y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Recuerda compartir este video que nos ayuda bastante para seguir generando información para nuestros seguidores y suscriptores. Aquí está el contexto de las noticias. ¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reclamado a un alto cargo del Grupo Wagner a que forme unidades voluntarias para llevar a cabo misiones de combate en el marco del terreno de operaciones en Ucrania, que se viene desarrollando en febrero del 2022, que Occidente cataloga como inmunización. Me gustaría comenzar nuestra reunión teniendo una conversación contigo y que era algo que teníamos previsto desde un año. En la última reunión habíamos hablado de la formación de nuevos voluntarios en divisiones que pueden participar en misiones de combate. La petición fue trasladada este jueves al coronel retirado Andrés Krochev, a quien propuso en julio como nuevo líder del Grupo Wagner desde el Kremlin, en sustitución de quien a finales de junio comandó un intento de rebelión y quien pereció en un siniestro aéreo en el mes de agosto. Putin recalga que Krochev combatió en una de estas unidades durante más de un año, sabe cómo es y cómo se hace que conoce los asuntos que deben de ser resueltos de antemano para que el trabajo de combate funcione de la mejor manera. Así lo afirmó en una reunión en la que también estuvo presente el viceministro de la Defensa ruso y asimismo propuso abordar asuntos relativos a los programas de apoyo a los voluntarios que participen en el terreno de operaciones. En primer lugar, por supuesto, en la zona de la operación militar especial, usted mismo durante más de un año, sabe qué es y cómo se hace, sabe de preguntas que deben ser respondidas con obligación y anticipación, además sabe qué hacer en el combate para que funcione mejor. Y añadió que las garantías sociales deben ser las mismas para todos en el mundo, para el país y para la patria. No hay diferencias sobre el estatus que una persona combatió y defendió a la patria. Sus miembros pueden ser incluso exmiembros del propio grupo Wagner, Krochev fue combatiente, compañero del fallecido fundador, y chef de Putin, Evgeny Prigusin, y esta reunión fue transmitida por la televisión rusa. Y bueno, pareciera ser que el mensaje que da Putin es el que ahora está al frente de lo que son las órdenes del grupo paramilitar nuevamente que está en el frente de batalla, como lo ha denunciado en las últimas horas Polonia y Ucrania. Sale más información del Kremlin. Mucha atención porque más de 130 mil personas estarían aptas para hacer parte del decreto firmado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en donde se podrían unir al servicio militar obligatorio a partir del 2024, en edades que irían desde los 18 a los 27 años. Medida que llega en medio de la tensa situación entre Ucrania y Rusia. Recordemos que en marzo, el mismo Putin convocó a más de 140 mil personas en la campaña de primavera, y desde ese entonces, pues la Cámara votó a favor de que se pudiera elevar el reclutamiento de personas de rusos de 27 a 37 años. Con lo que Vladimir Vladiminovich quiere potenciar su pie de fuerza para el 2024, así como también ya lo ha pedido el aumento del gasto militar en defensa, que puede tocar el 6% del PIB ruso, y de contar con un pie de fuerza para el 2024 de 1.500.000 personas que harán parte de la fila del ejército ruso. Y vamos a hablar sobre Ucrania porque para la OTAN, en este caso, afirmó que la rendición de Ucrania no iba a traer la paz. Esto lo dijo el secretario de la Alianza en su viaje sorpresa, Akif. Luego de su reunión con Zelensky, en la que confirmó mayor abastecimiento de equipos para Ucrania, dijo justamente que la rendición no traería la paz. Y por su parte, Ucrania ya ha presionado para entrar en la OTAN. Sin embargo, Rusia considera que en este posible caso, el posible ingreso de Ucrania en la OTAN representa una amenaza existencial. El secretario general de la OTAN se reunió con el presidente Zelensky para discutir la situación de la guerra y las necesidades de las tropas un día después de que Rusia acusara a los aliados occidentales de Ucrania de ayudar y planificar también de perpetrar el ataque la semana pasada contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea, la cual se anexionó Rusia. Zelensky dijo que habían aceptado justamente pedir a los integrantes de la OTAN que proporcionen más sistemas de defensa antiaérea para proteger las centrales eléctricas y la infraestructura energética que sufrieron graves daños durante los ataques rusos del invierno. En el pasado, el mandatario ucraniano recordó que frente a los ataques intensos contra los ucranianos, contra las ciudades, contra los puertos, son cruciales para la seguridad alimentaria mundial y pidió que necesita ejercer una presión igualitaria intensa sobre Rusia y fortalecer la defensa aérea. Esto fue lo que dijo él. Cuanto más fuerte se vuelva Ucrania, más cerca estaremos de ponerle fin a la presión de Rusia. Rusia podría deponer las armas y poner fin a su guerra. Y Ucrania no tiene esa opción. La rendición de Ucrania no traería la paz. La brutal ocupación rusa, la paz a cualquier precio, no sería paz. Fueron las palabras que emitió el director de la alianza Jens Stoltenberg en su reunión en Ucrania allí con Volodymyr Zelensky. Bueno, en las últimas horas se conoce mucha tensión porque ha mostrado el Ministerio de la Defensa de Rusia, en especial la cartera de la vicepresidencia del Consejo de Seguridad, ha mostrado las imágenes de la prueba, un armamento que lo está mostrando al mundo. En este caso, Rusia ensayó un misil de alta precisión modificado. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia declaró que hoy asiste al lanzamiento de la prueba de un misil de ataque de alta precisión modificado y que será utilizado en Ucrania y cuyas características no precisó. El ensayo se llevó a cabo en el polígono en la región de Astrakhan, al sur de Rusia. Esto indica en un video publicado en su página de la red social Donkei, donde su visita al recinto militar. Lo importante es que debemos conseguir la fiabilidad en los medios modernos de defensa antiaérea y de guerra electrónica, con lo que está suministrando la OTAN y que se suministrará, o se suministraron a nuestro enemigo y tiene que estar a la par. Dijo en medio de quienes presenciaron esta prueba, Mevdebe termina diciendo que por eso hay que acercarse y además mostrarlo en lo que está diciendo el funcionario, en mención que asistió en las últimas horas al aniversario de la firma de los tratados de adhesión de Rusia para las zonas ucranianas ocupadas por el ejército ruso. Hablamos de Donetsk, Lujansk, Gerson y Zaporilla, donde agregó que habrá nuevas regiones dentro de Rusia. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el continente americano puntualmente las noticias tienen que ver con Estados Unidos y las acusaciones cruzadas entre Biden y Donald Trump. Bueno, Biden le dijo a su archienemigo que es un extremista y que tiene sentimientos de venganza y revanchismo. Esto lo expresó en un discurso que brindó en el estado de Arizona hacia el expresidente Donald Trump, exactamente, y entre otras cosas, ha dicho que Trump es una amenaza para la democracia. Es una diferenciación acerca de cómo se atacan las democracias en la modernidad y cómo era antes. Dijo Joe Biden, las democracias ahora no vienen solo a punta de fusil, sino que pueden morir cuando la gente guarda el silencio, cuando no se levanta o condenan las amenazas a la propia democracia. Además sostuvo que el Partido Republicano se está impulsando e intimidando por el sector más afín a Donald Trump. También dijo que no ocultan sus ataques y que los promueven abiertamente, atacan a la prensa libre como enemiga del pueblo y atacan al estado de derecho y promueven la supresión de los votantes. Durante el discurso en la convención del otoño del Partido Republicano en California, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes hizo comentarios muy sarcásticos y tuvo una acción irónica de la estrategia política de los demócratas. Sobre todo en lo referente a las acusaciones contra él que afronta en los últimos meses. Si alguien no te gusta o te está ganando por 10, 15 o 20 puntos como nosotros, vamos a judicializarlo. Dijo otra palabra que no la puedo expresar acá, pero ustedes ya me entenderán. Si alguien no te gusta o te está ganando por 10, 15 o 20 puntos como nosotros, vamos a judicializar a ese ***, exclamó. Fue lo que exclamó el presidente Donald Trump, que fue presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021, que ha imitado al actual mandatario Joe Biden, perdiéndose en el escenario. Esto fue durante un acto celebrado este viernes en Anaheim, California, según se aprecia en el video, que ha sido difundido a través de las redes sociales. ¡Gracias!